muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de las sofás aquí estamos en el hotel creo que es el hotel gran o gran hotel que está bueno tomado por unos unos individuos de estos que se hacen a los cazadores o por lo menos así se refieren a ellos nuestros protagonistas vamos gente que lo único que hace es vivo que se encuentran vivo al que intentan pues eso quitarle las cosas robarle y mejor en el peor bueno en el mejor de los casos acaba con él de forma rápida e indolora pero no esta gente no se mueve así tenemos que continuar atravesando el hotel ya sabéis que en el capítulo anterior hicimos una buena limpia aquí hay muchos guardias quiero ahora pararme a recoger pues eso todos los objetos que nos puedan venir bien que nos hayamos dejado mira aquí hay una flecha por ejemplo esa me la llevo y todos mira este sí a ver ese sí tiene tres balas de pistola nada a ver la máquina está bien algo de comida vale antes de seguir para allá vale despejado esto de máquinas y la máquina de café vale tubería si la viento cambiar porque la mía está un poco gastada por allí me acuerdo que ya no había nada vale por aquí entramos se supone que debemos subir pero los ascensores lógicamente después de tantos años pues no funcionan entonces de momento lo que voy a hacer es ir por aquí por hecho que no hay guardias lo que no descarto es que puede haber algún infectado eso son mucho peores que los guardias a ver está tranquila la cosa por aquí es donde estuve antes no sé mira cuchilla trapo muy bien nada por ahí vale aquí hay un baño no no es sí sí es un baño es un baño pero lo único que hay es una botella que no me voy a llevar y una bañera en un estado un poco lamentable deja deja oigo ruidos por ahí de fondo pero vamos veo el ladrillo aquí trapo como he oído objetos por cierto pues un costo de molotov podía hacer oigo espera que no lo llevo a gastar estupendo me gusta ir gastando objetos porque lo que no quiero es que llegue un momento que esté lleno de recursos y por no ir haciendo y ir economizando no poder llevarlos he estado en esta habitación que está quemada pues no me suena mucho eh a ver un bate explosivos vale a ver no aquí no he estado hay una tele y todo nada por ahí nada un cajón vacío y aquí de nada tampoco ¿no? ¿ahí puedo pasar? no vale pues aquí no podemos hacer nada vámonos bueno está claro cuál es el camino ¿no? vamos a salir al corredor principal otra vez a ver que me centre vale por aquí vale estoy otra vez en el corredor principal pues por aquí pone ese fácil vale vale ahí tenemos una escalera para subir al piso de arriba voy a mirar aquí por si acaso vale venga al piso de arriba habrá más de estos así que fuera luces y despacito no 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 si si voces ¿no? si 1 2 3 vale a ver vale están por allí bueno vamos a ver aquí me heredan a ver dónde estáis condenados uff mierda me lo he encontrado de sopetón ¿eh? te lo juro pero parece que no he hecho mucho ruido porque los demás no vienen cuidado están un poco mosca ¿eh? a ver a ver es que sé que están ahí están mosca mira tengo flechas pues ya está no me lo pienso dos veces se ha ido ¿no? mira un bate muy bien tiene escopetas mucho ojo y pistolas a ver si no me ve toma mierda tranquila 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 los tengo de frente que es lo bueno esto me va a venir muy bien aquí ¿todos disparas y no lo he tumbado? no vale hay que cambiar de... ahí va buena buena Eli me ha salvado ¿eh? mira como se mete ahí toma está dura la tubería ¿eh? condenado condenado gracias Eli ¿eh? me ha salvado la vida ¿eh? a ver el tontito de los costeles molotov que prefiero tenerlos encarados condenado ¿como se han dado la vuelta para pillarme por ahí? a ver venga tírale a este otro ladrillo se piensa que estoy detrás de la máquina esa ve para acá chaval vale supongo que quieres hacerlo por las malas por las malas toma por las malas vale lleno ¿no? bueno pues tenemos que gastar un coste molotov ¿dónde? 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 si ah mírale quema de vivo vale turistas dice si claro turistas fuera bueno vamos a poner el coste molotov este de aquí que hemos quemado a ver si suelta algo sí efectivamente ¿por dónde han venido? a ver si no hay ningún sitio por donde hayan podido venir a no ser que hayan venido del piso de abajo porque las puertas están todas cerradas ¿de dónde demonios han salido? bueno está despejado ¿no Eli? podemos poner luz ya vale y esto no... nada ¿no? bueno como tengo el... uff me queda uno me llevo el bate perfecto vale bueno aquí hay bastante luz a ver busquemos cositas madre mía como está el hotel eh grande Eli eh como me han salvado ahí eh que ladrillazo la he metido eh buenísimo tío vale a ver nada por ahí venga esto que brilla aquí tabla de madera eh a ver tranquilo parece que está todo tranquilo vamos a ir por aquí a ver eso que es botella me la llevo eh y eso otro era a un ladrillo los ladrillos prefiero dejárselos a Eli madre madre aquí han hecho un boquete de la pared bien ufff madre mía parece que han optado por la vía fácil si están quemados porque dejar que lo haga un chasqueador o un cazador créeme no es fácil a ver pasa por ahí vale a ver ladrillo los ruidos pero no sé si es del mal estado que en el que está el edificio o qué a ver aquí hay cositas restos botella vale eh voces voces habrá más enemigos me ha parecido oír voces vale ladrillo ladrillo que no quiero para nada pues aquí no hay nada más y aquí termina el pasillo o sea que esto está explorado no 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 a ver a ver aquí no he estado mira me llevo trapo y que hay en la maleta mira bien mira 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 lo que hay ahí jaja bien genial azúcar voy a hacer una bomba de esas a ver a ver eso es una caja fuerte con cosas a ver me puedo asomar y ver la ciudad madre mía como está todo venga venga moverse restos genial vale a ver si a caja fuerte que hemos visto antes vale nada por aquí mira un cajón con cositas vale que puedo hacer pues fabricar estoy muy lleno de recursos eh un momento lo voy a dejar venga cómete Eli uff que montón de maletas no hay nada por aquí entre las maletas vale he buscado los ascensores nada eh hay una escalera que sube mira hay un poco de ascensores voy lleno de alcohol vale pues sabéis lo que voy a hacer echarme un botiquín para curarme lo poco que me queda vale genial y ahora voy a fabricar otro lógicamente vale ya me puedo llevar el alcohol perfecto venga entramos por aquí venga entramos por aquí venga entramos por aquí venga entramos por aquí veamos a donde lleva venga estoy en la boca del ascensor va a estar asustada la cosa pero vamos vale que mal rollo me da el ascensor ese vale venga uff como vibra esto venga por ahí puedes subir ¿no? vamos a ir cuidado 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 como vibra esto bueno pero aguanta ¿no? venga vamos a ayudar a que sube a subir sube ele búscame algo con lo que subir ¿sí? va uff 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 a aah yo yo estoy bien ¿tu estas bien? no me han dado un susto de muerte uff Bueno, hemos caído 3 o 4 pisos más para abajo Por suerte está muy bien Casi mejor que encuentre yo Un método para llegar hasta ti A ver si hay algo por aquí Si la linterna me alumbra algo A ver, por aquí Despacio, eh No sabemos lo que puede haber aquí Quizá por ahí A ver, despacio Mira ¿Qué es esto? Tijera Lleno de... Ay, no puedo fabricar, macho No me deja Mientras estoy en el agua, tío No me deja O sea que no puedo cogerlo Tengo que estar en algún punto elevado A ver si en algún punto elevado me pueda subir Ahora no puedo Aquí Aquí debería poder fabricar, sí Es alcohol lo que tengo hasta arriba Mira Una de estas me va a venir bien Vale Es que no puedo fabricar más de 3 3 es lo máximo Podría fabricar una bomba de estas Que lo voy a hacer de hecho Vale Espacio Vale Escopeta A ver Me deja cambiar Ahora el... A ver Vale Mientras estoy en el agua no me deja No, no lo he intentado por ahí Espacio, eh Joder O sea que hay que bucear Abajo Abajo A ver ¿Qué hay por aquí? Es que no lo veo bien Vale No hay nada Hay una puerta ahí Vale Voy a coger aire Vale Quieto Ah bueno Si me puedo meter Incluso por aquí A ver No Por ahí es donde he venido Me tengo que meter ahí Sí o sí No hay otro camino Bueno, 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 bueno Estos son infectados, eh Cuidado Que si hay cadáveres de estos por aquí Puede haber chasqueadores, eh No sé si en el agua Mira Coge aire Espacio Espacio Uf Qué mal Me ha sonado eso Vale A ver Mira Cositas Para coger allí Venga La linterna Uf Madre mía Menudo arsenal Que he encontrado aquí, ¿no? Venga Voy lleno de todo, tío Voy lleno de todo, tío Ay Pues nada Hay que rodear esta puerta Con el hueco, ¿no? A ver Hay que rodear esta puerta Vale Por aquí no puedo hacer nada Voy a dar esa puerta Por aquí abajo Sí, es por aquí Vamos Ey Que me he metido mal La puerta está En ese sentido Creo que es por aquí, ¿no? Sí Vale, mira Taquilla ¿Qué hay? Nada Taquilla está vacía Esporas Ha infectado por aquí Me cago en la leche Fijaos el granulado de la imagen Eso es porque ha infectado por aquí Míralo Esporas Dios 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 Cuidado, ¿eh? Cuidado Está tranquilo todo ¿Qué es eso, tío? ¡Mierda! ¿Ratas? Que huyen de algo No detecto nada, tío Mira Cosas para coger No me gusta Lleno de vida Es que no puedo gastar Estoy hasta arriba, tío Cuanto pueda Tengo que gastar Contra el molotov Botella Las ratas huían de algo Pero venían del paseo central Voy a mirar yo por aquí A ver Espacio No, no detecto nada, tío Qué raro Madre A los que tiene que haber ahí Vamos por aquí A ver A ver A ver A ver A ver Bien Bien, putos Si están Están bien escondidos Tengo el sentido De la escucha En máximo Y no No detecto nada, tío ¿Me sirvió? ¿Por dónde? Bueno Pues No sé ¿Dónde estarán? Pero A ver Restos Nada Ah, sí Implosivos Vale 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 Por ahí ¿A dónde bajo? A la agua Otra vez Espacio, eh Más ruidos De fondo Madre mía Cómo está ese Que es un tablón Pero yo tengo el bate No me gusta más Por cierto Voy a recargar el arma Vale 15 disparos de escopeta No hay nada que temer Creo A ver Venid para acá Enfectado ¿Dónde estáis? Madre mía Me parece una planta Directamente ¿Dónde estarán? Que no los A verlos Tiene que haberlos Por algún lado A la botella ¿Eso qué es? ¿Ese ruido? Pachado Mira Llave de la tarjeta Del hotel Vale Cosas Stop Tranquilo Cuidado ¿Vienen más? Joder Qué susto Me ha dado Virgen, tío Joder Ese bate Cómo Cómo Fonte el bate Es que no quiero Hacer ruido, tío No quiero hacer ruido Porque se me pueden Echar encima 800 Es que esta Es la mejor manera, tío Como me ponga A dar tiros aquí Se puede llegar Una que no veas Vale Esto está explorado Todo, ¿no? Tengo la tarjeta Echa A ver Dónde hay que ponerla A ver Fiesta 2 No Parece que eran Esos 4 Nada más Vale Vale Por aquí bajé La otra vez La llave y tarjeta Que acabo de coger En algún sitio Que pone clasos Está claro ¿Esto qué es? Venga, dale Que mal me ha sonado Eso, tío ¿Dónde? Bueno Un hinchado, tío Venga, no Venga, ahí viene el hinchado Vete, vete 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 Vema, vema Venga Tendenamos Rápido, que viene el hinchado. Joder, la que se me ha liado aquí. Voy a quitarme el hinchado como sea. No sé si me lo he cargado o no. No veo nada con la sepora. ¡Bien me lo he cargado con la bomba, tío! Estupendo. Están en un estado muy avanzado de la infección estos. Vale, ¿hay más? ¡Sí! ¡Mira, viene! ¿Dónde estás, condenado? Viene. Palme la luz. A ver. Allá, me ha dado, tío. Increíble, eh. Me ha tirado por el agujero. ¿Qué ha pasado aquí, tío? No sé muy bien qué ha pasado. Ahí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Se ha caído Joel al piso de abajo. Qué cosa más rara me pasa a mí, tío. La virgen, tío. Vale. Bueno. A ver. Tiene que ser por donde salió el hinchado. Toma de hago una de ellos, macho. Esto está despejado, ¿no? Mira. A ver. Menos mal que no eran chasqueadores. Vale. A fabricar. Eh... Vale. No. Lo que voy a hacer es echarme un botiquín. Eso es. A llenarme del todo. Vale. Ahora voy a fabricar otro. Perfecto. Bueno. Cinco disparos. ¿De dónde ha salido el hinchado? Ha salido de algún sitio de aquí. Vale. La salida está bloqueada. Mira. Vale. Eso. Ahora no me lo puedo echar. A ver. Esa llave se tiene que poder usar en algún sitio, algún lector de tarjetas o algo. El problema es que no lo he visto. Vale. No hay nada. No hay nada. Venga, por aquí. Un lector de tarjetas. ¿Hay enemigos por aquí? No. A ver. Lavandería. Aquí a lo mejor hay trapos. Trapos, trapos. No. No. Un ladrillo. Vale. Por aquí no ha venido antes. Vale. Por aquí tiene que ser. Mira. Aquí es, de hecho. Abre. Venga. Venga. Al lector. Venga, aquí tengo la tarjeta. Perfecto. Lo hice. Cuidado, eh. Vale. Aquí se ha quitado. Se ha quitado yo la máscara. Ahí está. Debo encontrar a Eli. Vale. Eli. Una cosa más rara nos ha pasado, eh. Nos hemos caído con el infectado al piso de abajo. A ver. Mucho cuidado aquí que... Mira. Esta puerta. Nos hemos caído con el infectado, pero luego hemos aparecido, no sé, que ha hecho una cosa muy rara. Una cosa de los juegos de hoy en día. Mira. Puntos. No sé cuántos llevaré. A ver si hay algo más por aquí. Mira. Cajón. Uh. Restos. Necesito un banco de trabajo urgente porque... Anda, mira si es que está aquí el banco de trabajo. Vamos a mejorar, que aquí hay muchas cosas que mejorarán. Ahora que trabajar. A ver. Funda de pistola. La voy a hacer. Vale. Estupendo. La escopeta. Le puedo meter. Cadencia de fuego. Eso me interesa. Retroceso. Y velocidad recarga. 30. No. Esa de momento no. A ver. El arco. Alcance. Velocidad tensa. Vale. Eh. Nada. Me pide... Tenga herramientas de nivel 3 y de nivel 4. Puedo mejorar el revolver. Lo voy a mejorar un poco. No se me guste mucho, pero... Venga. Venga. Velocidad de cargada. Velocidad de cargada. Velocidad de cargada. Esto servirá. Sí. Ya te digo que sí. Vale. Ya puedo acceder a tu la sala directamente. La carga. Vale. Vámonos. A ver. Qué más hay por aquí. Aquí ya ha estado. Tendría que continuar por esa puerta. Vale. Pero... A ver si lo he revisado todo. La escalera por ahí subí. Este. El baño. Un ladrillo. Venga. Me lo llevo. A ver. Bueno. Genial. Munición para... Para el revolver. Y para el arco. Pues ya nos podemos ir. A esa puerta. El baño debe estar cerca. Cuidado. Chasqueador. Chasqueador. Ah, vale. Remata. Lo tengo. Vale. Bien hecho. Mordido. Hoy no. ¿Y a ti? Hoy no. Daros la vuelta. Condenaos. Dispersaos y aseguraos de que no nos hemos dejado ningún cabrón. Cuidado con el de la escopeta. Gira. Eso es. Gira, gira, gira. Bien. Si me das munición de la escopeta. Genial. Subjeto que entra. Mira. Mira. Vale. Aquí tengo vida. Una botella. Cuidado. Cuidado. No me ha visto de milagro, eh. Está mosqueado. Yo creo que me ha visto, eh. Vamos a distraerlo. Para allá. Vale. Qué mojero tiene el tío. Cuidado. Para allá. Nada. Vale. Vale. Lle voy a coger por la espalda el sinvergüeza este. Te verás. Este voy a acabar con él. Porque hay otro ahí y quiero eliminarlo rápido. Genial. Ahí no hay. Vale. Vale, hay más, ¿eh? A ver... Uno... Dos Uno de ellos tiene un bate de béisbol Vale Bueno, voy a mirar, a ver Antes de salir No dejarme nada por aquí A ver Esto es una cocina Sí, bueno, la cocina del hotel, vamos Botella, ladrillo Yo he venido por ahí, ¿no? Aquí no hay nada Vale, genial Pólvora lleno, me dice Pues... Vale, ya me la puedo llevar Tengo que gastar las gomas de un huevo esas, ¿eh? Quita la luz A ver, por aquí Lleno Lleno Despacio Vale ¿Dónde estáis? Uno Dos Vale Mira Me he equivocado Y en vez de lanzar la botella He lanzado una bomba de un... Y este no se da cuenta Pues nada Ven para acá, chaval Hazte prisa No, yo es que viene el otro y nos va a ver ¿Dónde hostias está? Ufff Sin vergüenzar lo cabrones que son y encima lo que piden piedad, macho En fin Bueno Despejado, ¿no? Vale Esto debe ser el restaurante del hotel Vale, parece que aquí no hay más guaridas Por aquí Mira Ladrillo Me va a gustar ladrillo, ¿eh? Me voy a llevar Vale Botella Pues ya está Vale Por ahí no puedo hacer nada Por ahí la escalera Venga Apoya Ahí Sube ¡Mierda! Dame Sinvergüenza Le he dado bien a ese tipo, ¿eh? Sí Desde luego Estoy mal ¿Por qué no te mantuviste apartada, como te dije? Bueno, te alegrarás de que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un él? Y sé que no ha sido fácil, pero era él o yo Gracias por salvarme el culo ¿Qué te parece algo así, Joel? Tenemos que irnos Te sigo Te sigo Bueno Que grande es Ellie Venga, vámonos Se ha cargado un tío Ellie Y como si nada, ¿eh? A ver ¿Viene o no viene? ¿Vienes? Sí Venga Pues yo primero, pues el guardias A ver A ver A lo mejor puedo pasar por esa zona estrecha ¿Puedes? Sí Espera ahí, ¿vale? Claro, Joel No me voy a mover Venga Aquí tiene que haber cosas buenas, seguro Pues mira, de repente De primeras Bien, de restos Esto es... Ah, un cómic De los del crecimiento ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Detrás de la barra Cositas Mira, ahí estoy viendo una botella Bien Esto es un bate El que tengo yo está nuevo Pero bueno Me llevo este Pues acaso Tijeras Vale, no hay nada más, ¿no? Vámonos ¿Eso es un labrillo? Sí, me llevo uno No, llevo uno Vale Por aquí Venga Por aquí Eli Vamos a quitar la lucha Salgamos de este hotel Pasado momentos Tenemos que salir Encontrar eso Sumos aquí Qué dinero ¿Dónde ir? Odio esta mierda No habrá más guardias por aquí, ¿verdad? No La botella A ver Qué sorpresas hay por aquí Los baños Mira Colgante y lucierna Nada ahí Nada Esa puerta no está ni abierta No hay nada Vámonos Vale Eso es Lleno de munición De fusil Solo me deja llevar Ocho cartuchos Vale Que tengo que ir gastando Munición de todas las armas Si no Por aquí Seguro que hay algo Mira Armas cuerpo a cuerpo Mejoradas Las modificaciones Aguantan un ataque más Qué bien Nos viene eso A ver Vaya Salón de baile, ¿no? Salón de celebraciones Con piano y todo A ver Tal vez podría pasar con esto A ver Vale Piano A Vale Para empujarlo hasta ahí Tiene ruedas, ¿no? Mierda Esto pesa más de lo que creía ¿Y si me ayudas? ¿Tú crees que va a servir de algo? Eli Empuja Estoy en ello Empuja más Quieto ¿Qué tal así? Esperamos Antes de subir Vamos a mirar bien por aquí ¿Cómo está todo, eh? Anda Pero si es uno de los totens De Crash Bandicoot, ¿no? Ja Qué bueno, tío Qué homenaje Le han hecho ahí Y estos también, ¿no? Parece Ja Qué bueno A ver Tenemos que subir por donde piarnos No, eso lo tengo claro Pero A ver Es que no me quiero dejar nada por aquí Vale Por ahí no puedo pasar, ¿no? Todo claro Vale Venga Solo hay un camino O sea que Tenemos que Subirnos al piano Y de ahí Encarabarnos a Bueno, no sé muy bien Qué es Parece como una especie De mirador O Bueno El pasillo superior Sí que hay Vale Por aquí Mira A lo mejor Ha aguantado El paso del tiempo Las lámparas A ver Enemigos No Y por ahí está la salida Voy a mirar A ver si aquí al fondo Hay algo Mira, mira, mira Mira Si es que hay que explorar bien En este juego, ¿no? Bien A ver Detrás de la barra Siempre hay cositas Botella No, no hay nada más Vale Vale Eso está cerrado Solo hay un camino A ver Encino de esta mesa Nada Vale Por aquí Mierda Ven, agacha la cabeza Vale Voy a saltar ahí abajo Y voy a abrir camino ¿Y yo qué? Tú aquí Qué idiotez Habría más posibilidades Si me dejaras ayudar Lo haré Ahora parece que sabes disparar ¿Podrás manejar esto? Bueno Ya he disparado un fusil antes Contra ratas ¿Ratas? Con balines Bien Bien, el concepto es el mismo Levántalo Vale Ahora apoya bien la culata Porque va a tener mucho más retroceso Que un fusil de balines Vale Levanta el cerrojo Tira hacia atrás Y vuelve Ahí está Vale En cuanto dispares Querrás cargar otra bala rápido Escucha Si me meto en líos Ahí abajo Cuida toda La munición ¿Vale? Entendido Muy bien Y para que quede claro Lo de antes Era o él o yo De nada El cabrón debería haber sido más listo Si vas a robar Asegúrate Muy bien Bueno Pues aquí se va a liar una muy gorda Así que Vamos a despedir el capítulo En este punto Seguimos el próximo día Yo me voy a esconder aquí De toda esta valla Ahí que no me ve nadie Y nada más amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar un minutillo Os mando un saludo No seguimos viendo por el canal Cuidados Si quiere que todos Mantengamos nuestra posición Vigilad la verja Vale Todo claro A registrar la zona Que no pase nadie